Bueno, nos adentramos a un tema bien, bien, bien local y que seguramente algo escucharon o sintieron en las últimas horas. Hace dos o tres días que los mosquitos nos tienen locos y locas. Y nos vamos al parque para ver qué ocurre allí y qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Si habrá fumigación o qué, Belencita. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Sonia? Buen mediodía para vos y para todos. Y me gustó esto que dijiste, ¿no? Los mosquitos nos van poniendo locos, ¿viste? Porque si no estamos con el repelente apropiado, la verdad, bueno, que es un insecto que molesta muchísimo. Teníamos algunas precisiones, le preguntábamos al control de vectores. Bueno, los que pican en este caso, no decían, son las hembras, no los machos. El mosquito ese que viene, te hace pincharse y se lleva a tu sangre. Bueno, dale letra. Dale letra a todos estos. Pero son los culex. Son los culex, Sonia, que no es menor, ¿eh? Porque, claro, son los de jardín. Estos mosquitos que vienen, ¿por qué? Por una combinación que nos decían también, dice, si fuera mosquito, el lugar ideal es rosario. La humedad y los casi 30 grados son perfectos para el desarrollo de ellos. En minutos les damos más detalle. ¿Querés que te cuente a ver qué dice la gente en el parque? Ay, sí. Porque vos verás que las temperaturas están más que agradables para decir, por ejemplo, me vengo a un carrito, me como algo a la hora de la tardecita. Pero realmente vienen molestando y mucho. Estamos acá con algunos de los habitudes, señor. Buen mediodía. ¿Lo molestaron los mosquitos un día como el de hoy en estos últimos días? Una barbaridad, desde anoche una barbaridad. ¿Qué te digo? ¿Los han notado en qué zonas de la ciudad, en el parque? Y acá, por ejemplo, desde que vine nos están comiendo. Y anoche en mi barrio lo noté afuera, no dentro de mi casa, pero cuando salí afuera. Y después lo... estuve hoy temprano haciendo un trámite en el distrito sur y ahí nos comían. Estaba todo el césped, era una nube de mosquitos. ¿Es lo que utiliza repelén? No, no, no suelo utilizar repelén. Pero después de lo que está sucediendo en estos días, se lo va a poner, me imagino. Sí, seguramente, pero me llamó la atención con la rapidez que aparecieron. Porque ayer, por ejemplo, no sentí ningún mosquito. Y anoche aparecieron como de golpe, como una invasión. Muchas gracias. No, no tiene por qué. Bueno, claro, Sonia, coincide con lo que vos decías. En estos últimos tres días. Sí, o tres. Exactamente. Claro, que lo empezamos a sentir, bueno, que... Que molestan y mucho. Volvemos a advertir esto. Seguimos hablando de los mosquitos Culex. No es el Aedes, que así que tenerle doble, por suerte, Sonia. Hay que tenerle doble y triple cuidado. Si te parece, Sonia, escuchamos la palabra, en este caso, del director de control de vectores, que daba más precisiones. Y también nos cuenta por qué vinieron en manada a nuestra región. Y por eso nos están molestando tanto a los mosquitos. A ver. Bueno, el mosquito en cuestión, que aparece todos los veranos, es típico de esta zona. Digamos que es un mosquito cosmopolita, lo puede aparecer en todo el mundo. Y pertenece al complejo Culex, porque involucra varias especies dentro de lo que es el género Culex. Y es, bueno, es típico de esta época, con lo que tenemos ahora, que es una explosión poblacional, debido a la combinación de altas temperaturas con las humedades que recibimos por las lluvias, ¿no es cierto? Más algún reservorio que pueda existir, y eso hace que la población alcance niveles importantes en un momento determinado. ¿Se han visto por todas las zonas de la ciudad? ¿Han tenido algún reporte de algún lugar puntual? Y estamos teniendo reclamo de muchos sitios de la ciudad, ¿no? Obviamente esto responde a un momento, la población se va a ir controlando. Los días de altas temperaturas continuos, por encima de 30 grados, provocan una gran mortandad de adultos. Entonces eso va a ir efectuando como una especie de autocontrol de la población. No obstante, desde Vectores, nosotros trabajamos en lo que es controlar los picos, para que las curvas no sean tan pronunciadas. Ahí está. Bueno, ahí está, Ansonia, algunas de las explicaciones, los detalles, a tener el repelente en mano. Después seguramente vamos a seguir hablando de este tema, porque no es menor saber el costo de cada uno de ellos. Fumigaciones, bueno, va a haber en el resto de la ciudad. Y con respecto a la Edes aegypti, bueno, hay que tenerlo mucho en cuenta, el trabajo que podemos hacer desde casa, con este mosquito que es el transmisor del dengue, que tenemos que descacharrar. Y nos decían que esta es la época clave. Ahora tenemos que tener paciencia con el Culex y mucho repelente a mano para que nos molesten lo menos posible. Exacto. Completo el informe, entonces seguiremos hablando de los mosquitos más adelante. Gracias, Belén.